A ver, el bananero con el coreano loco. Dos grosos, dos pijudos, dos vergueros, una chota increíblemente grande. Es más grande que el bananero seguramente. El coreano loco que me cae también. Lo tenemos acá boludo. La risa del coreano loco es muy contagiosa chabón. La risa es muy contagiosa de verdad. Y ya estoy viendo un chupala Camilo. Ah, los caí a todos, los caí a todos, chupala Camilo. Los caí a todos boludo, no hubo ninguno que lo hizo. Mirá, el Camilo, el cual es el Camilo para mí es como Justin, boludo, es el chupala Justin. Bueno, vamos para allá, vamos a ver esto. Están 18 minutos de caos de risa, después de los videos tan turbios, necesito, chabón, necesito relajar un poco. Vamos para ahí. Tenemos bastante esto de este, así que cuando vos quieras, Bana. Termino el puchito para no fumar en la cara del coreano. Dale. Zappi. Acercate ahí coreano eh. Sidney, llevate la silla. Si querés, llevá, llevá que es así la que quieran. La silla, blondito. O lo hacen igual, me puedo estar parado al lado, así. Puchito. El tipo de Viagra de parado. De parado, claro. Es como que puedo estar así como tú prefieras o me siento al lado. Sentate al lado. Sentate, sentate. Dale, dale, dale. No nos toquemos las piernas. Si, no se toquen. Sabe, salute. No te hijo de puta, pero acá parece más chiquito, pero sos como un alto. Es alto, sí. Mi altura más alto. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto me dices? Como 1,79? 1,80. Me saca 2 centímetros. Pero de fija todavía no sé. Ya está prende. 1,80, boludo. Es una banda, boludo. Yo 1,69. Nunca pude llegar al metro 70, boludo. Fue mi karma, boludo. 1,69. Pero bueno, por lo menos el 6,9 está a mi altura, boludo. Y Zappi. Después me empecé a dar cuenta, boludo. El 6,9 está a mi altura. Buenísimo, boludo. Un saludo a toda la familia ahí. Bueno, estamos acá con el coreano y vamos a hacer por primera vez un este o este, una sección a dúo. Vamos a ver cómo sale. Una la respondo yo primero y la otra la responde vos primero, ¿te parece? Bueno, Andrés, tirame la intro y empezamos con el este o este. Dale. Arranco yo para que veas. Este o este. Es elegir uno u otro. Vamos con la primera pregunta entonces. ¿Quién la responde a esta? Esta la responde a Guido primero. Ok. ¿Son pez grandes o pequeños? Ah, este. Prefiero... ¿Yo pezijo? ...son pez grandes, no rodajas de mortadela. Ya entendí. Pezones sería, boludo. Rodajas de mortadela. Para, es buena pregunta, boludo. Es buena pregunta. Es que en realidad, medianos es lo mejor, pero acá te ponen grandes o pequeños. Ahí está la trampa, no hay medianos. Así que en ese caso yo iría por chiquitos, me parece. Claro, porque si no sería una cosa de mortadela y ya no es excitante. Es pezones, es pezones. Hablan en código. Que son grandes y después como se erizan que parecen que tienen esa textura brailerosa. Tipo de los cielos que leen. Y que se hace como un montículo. Prefiero eso. Los chiquitos me parecen, no sé, como... Es como que me da sinónimo de inocencia, no me da morbo. Así que prefiero grandes. Vos... Es la cara del coreano, boludo. Es la cara, boludo. ¿Coreano? Yo tengo que elegir uno, entonces. El coreano quiere elegir los dos, me parece. Pero yo no puedo decir... Un par de un pezón cada uno, así que... No, pero... Yo no puedo dar tantos detalles. Yo diría... Vos haces la versión... Claro. Pequeño, pequeño. Pequeño. Pequeño, muy grande. Digo... Nos llamamos bárbaros y... Muy grandes, muy grandes como... No, tampoco quiero teta de negra de National Geographic. Pero lo que la gente se refiere es o súper grande o súper pequeño. Claro. No, igual... Yo le di una explicación... Creo que... Sí, sí, sí. Pero la rompió. Ok, sí. Gracias. Bueno, ¿qué pre... Este o este? Me estoy poniendo nervioso. Esto sos vos. Dale, dale, dale. Empezás vos, coreano. Sílme. El coreano me entendió un carajo, ¿no? Sílme, sílme. Dale. ¿Los videos de Harry Potter del bananero o los cocinando con el bananero? Harry Potter. Harry Potter, boludo. Uh, me gustó. Yo me quedo con Harry Potter, boludo. Harry, sucio, pónder. Sílme. Igual los videos de cocinando están zarpados, boludo. Pero creo que la nostalgia me juega mucho en contra. No podría elegir a los otros. Porque simplemente ya el sucio Potter, el drogadicto Potter... Bueno, el alcohólico Potter, ya el último... Me trae muchos recuerdos. Pero especialmente el sucio Potter. El sucio Potter me trae muchos recuerdos, chabón. Y no... Es algo que el cocinando no llega, boludo. Pero con el tiempo puede ser. No sé. Me pone nervioso. Yo cocinando diría cocinando. Creo que me conociste cocinando. Sí, sí, sí. Claro, bueno. Pero diría... Si yo creí cocinando ahí es que ahí hay una dinámica también. También porque te puedo ver en persona. Gracias. Buena respuesta. Estuvo bien. Miren esta lindura, ¿sabes? Bueno, yo prefiero el de Harry Potter. Así vamos... Respondemos una cosa cada uno. ¿Larga o gruesa, Banero? Gruesa. Digo... En lo que sea. Gruesa, gruesa. En el porno prefiero que el loco tenga un chorizón así y bien gordo que una pija larga y finita. Además a la mina, creo que la satisfacé más con algo grueso que con algo largo. Yo digo grueso. A ver que tenga, no sé, la concha que le llega al ombligo. ¡Gruesa! ¡Gruesa! ¡Sate! ¡Está como loquita! Vamos para el coreano. ¡Sate! ¿Corea del Norte o Corea del Sur? ¡Sí! ¡Sate! Si digo lo otro, me meten preso. Estamos de acuerdo con los dos. ¡Correa del Sur! ¡Sate! ¡Que la chupe! ¡Que pregunta esa, boludo! ¡Correa del Norte o Corea del Sur! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Sing Son You! ¿Cómo es King Son You? ¿No, no? Sí, sí, sí. Es el cachetudo culo roto ese este, con peinado de lesbiana. Próximo Andrés. Jordi, el niño polla o Nacho Vidal. ¡Uff! Nacho Vidal. No, Nacho Vidal, boludo. Para mí Nacho Vidal coge mucho mejor que Jordi. Lo que pasa al chabón, es que Nacho Vidal lo hace con más pasión, boludo. O sea, vos fijate que una de las cosas que yo había escuchado de Nacho Vidal, que hablaba de Jordi, era que él decía que Jordi no daba besos, y era verdad. Y que Nacho Vidal sí. Y él le pone mucha más pasión. Sí, me parece que Nacho Vidal, boludo. Me quedo más con Nacho Vidal. Aparte, la primera vez que lo vi a Nacho Vidal, es que el chabón tiene una verga terrible así de 30 centímetros. Yo no sabía que eso era posible. La primera vez que lo vi, me sorprendí mucho. Era muy pendejo, boludo. No sé qué edad tenía. Pero sí, Nacho Vidal. Me quedo con Nacho Vidal. Aparte, el chabón es un caballo, boludo. Le da unas ganas. ¿Pero quiénes son los cabrones que escriben esta pregunta? Ah, no. Yo voy, este... A ver. Digo la verdad. Hoy tenemos paja de la semana con Jordi el Niño Polla. Me encantó, me hice más pajas con Nacho Vidal. Pero hoy tenemos a Jordi, así que me voy a quedar con Jordi, que es la pija que nos redirecciona al futuro. Me mata, me mata la cara. La cara del coreano, fíjense que como está recalculando y pensando todo, todo el tiempo, boludo. Para el futuro. Tiki, 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 tiki. Tiene delay el hijo de puta, boludo. Que cabrón. Yo voy por el niño, el niño, por el de la nueva. Coreano, reggaetón o cumbia? Vos yo dirías reggaetón. Yo ninguno, boludo. Lo conozco más, pero es que me encanta la cumbia también. ¿Vale? Yo paso. Paso. Yo también, boludo. No, no, no. Reggaetón o cumbia, boludo, boludo. Reggaetón, cumbia y bachota, porque yo no le digo bachata. Para mí la bachata no insiste, es bachota. Eso es bachota. Reggaetón, bachota y eso y cumbia, boludo. Son decadentes los tres, boludo. Aunque la bachota, admiro que tenga ciertos solos de guitarra bastante copados, boludo. Así que la bachota lo podemos sacar por ahora. Reggaetón y cumbia. A ver, reggaetón y cumbia. Uh, complicado. Me quedo con reggaetón porque lo he bailado más en mi época de bolichero. Nada más. No, digo, la verdad, curtís más... Y la cumbia a mí no me gusta. El ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Parece decadente, lo peor, boludo. Cumbia que reggaetón, porque la cumbia me parece más fácil que bailar que reggaetón. Pero en realidad, este... Espera, a ti te gusta reggaetón. Ah, hijo de puta. Si yo pudiera elegir paso, paso también, boludo. Yo te... ¿Qué dijo? A ti te gusta reggaetón. Yo te... Sí, me gusta, sí. Eh, Banana. ¿Pete o paja rusa? Pete, papá. La sensación de cuando te pasas la lengua por la verga es lo mejor del mundo. Salute. Sí, pete... El... El... Es... Si... Es... Es toda la razón del mundo, boludo. ¿Y qué? ¿Por qué fue la pregunta? ¿Pete? Ah, es que yo no he tenido experiencia de... Hijo de putado Yo había visto una paja cubana No, no ¿No? ¡Como que no! También le llaman paja cubana acá en Miami Ah, sí En verdad, sí, tengo que probarlo Habrá con Gustavito ahí ¿Cómo? No, mentira Yo solo puedo elegir un tipo entonces Pete, yo pete No Vamos con la siguiente No, Rosa era Va un simi, eh Sí, va, sí Eh, coreano ¿Maluma o Camilo? ¿Maluma o Camilo? Yo paso, boludo Totalmente paso, boludo Paso, paso Pasa que encima acá tengo una contradicción Si me tengo que elegir yo, Maluma o Camilo Porque Camilo me hace reír mucho O sea, Camilo me hace reír mucho Maluma no me hace reír directamente Así que Si tendría que elegir uno u otro En realidad elegiría a Camilo porque me hace reír, boludo No porque me gusta lo que haga realmente Pero me hace reír y es bienvenido en mi canal Así que Pero si podría pasar Paso Totalmente Chayo, ¿quién hizo esa pregunta? ¿Qué difícil? Bueno, digo, no puede depender Camilo 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 No, Maluma me gusta también Se puso serio, boludo Yo si tengo una bala Los pongo en fila Un tiro en la cara Así pasa los dos Está todo bien Hoy creo que me cae peor Rosario Pero Ya creo que la mejor respuesta la dio acá Nuestro amigo Coreano A ver, Mañanero ¿Me he parado o sentado? Parado Creo que me he sentado Cuando estoy cagando Parado Me he parado es la consigna Tú sabes que yo me he sentado ¿En serio? Messi me ha sentado Messi también Yo le dije a mi compañero de trabajo Le dije Cuando llegué a Miami Le dije Bro, tienes que me he sentado ¿Sí? Y él me ha parado Pero él me ha sentado ahora Por mi culpa Yo mira Yo por lo general Digo El contexto Por el apartamento En el apartamento Pero Digo Pero por qué El baño El baño Pero por qué me he sentado Digo Porque Porque no se ensucia tanto Entonces te vas a cargar Pero me cago en esa diferencia Casi ni una vez Y está limpio Porque me he amos sentado Pero si me das de pie ¿Sabes? A veces Es que la puntería Como que se le va O sea Si tiene la puntería En la punta del pene ¿Sabes? Yo tengo un juego matutino Que me despierto siempre El muñeco Se despierta siempre Antes que yo Y dice Llevame al baño Llevame al baño Y lo saco ¿Viste? Saco a pasear Y te llega ahí Al suelo Y digo Voy a tratar de mear Sin mear todo Sacar la manguera Sacar el nudo Sin mear panorgado Bum Lo pones ahí Al suelo Y siempre meo todo Y es como un motivo De orgullo Mear todo Porque hablamos de ¿Por qué cojones Te fuimos hablando De esto? Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Quitame esto! ¡Pítame! ¡Pítame! ¡Portuito en mi cabeza! A vos te tocó la pigna Portorriqueña Por el medio mamón ¿Por qué estás En mi cabeza? ¡Noooo! Bueno, seguimos La próxima Para el ¿Por qué tengo que pasar eso? Empezamos con Esta fuerte Coreana, ¿eh? ¡Ah! No creo que pueda Un problema ¿Coscu O Residente? Residente 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 Re contra Residente No creo que me pongan Un Bum Porque alguien me tendría Que denunciar Y no creo que sean Tan chupapija Ustedes Denunciarme Así que Pero no, no, no Hay que evitar Que eso pase Porque todo igual ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Me parece que el coreano Paso me parece ¿No? No, no, no Coscu 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 Yo te digo la verdad Yo conozco Más tiempo A ver Yo no conozco A Coscu Yo no lo veo nunca No, no, no No suelo ver Restreamers Yo Poquitos Prefiero me quedo Con Residente Porque me gusta más La música de él Y la música de Residente Sí la he estado escuchando Hace muchos años ya Y tengo buenos recuerdos Con él Así de escucharlo Residente Coscu Me cargó bien Hablo con él Residente No me da bola Cuando le escribo Y creo que por eso De loquita Voy a elegir a Residente Escribe Respondeme Dame Dame like Hacemos el pete de Wanda juntos ZAPE ZAPE Van a ser lindo O ser pijudo Los que no son los dos Capaz que sufren Un poco en la vida Sí boludo Malo No Yo creo que ¿Sabes lo que pasa chabón? Que en este mundo Ser lindo Tiene muchas ventajas O sea Si vos en este mundo Sos fachero Y encima sos mina Imagina que sos fachera Y mina Tenés un montón de ventajas Ser lindo Es mucha ventaja Boludo Yo por eso Eligiría ser lindo Que pijudo Porque ser lindo Te hace que consigas Un trabajo más rápido Hace que te tomen Más en cuenta Hace que te quieran Invitar a jodas Todo O sea Ser lindo Es un plus Boludo En este mundo Como que la belleza Primero pasa por los ojos Boludo Así que no Eligiría ser lindo Totalmente Es un poco CDT Igual mi respuesta Bastante De pija corta Feo Matate Boludo O sea No No O vivir la vida Jugando videojuegos Que es muy divertida También Vivir esa vida De esa forma Así que divertite Por ese lado Pero no piensas En ponerla Porque a la muñeca Asisten No vas a poder poner Esa es la triste realidad Hay muchos en esta vida Que te van a decir Lo contrario Porque Se ve que moralmente Decir lo contrario De lo que estoy diciendo Para ser pijudo Además de Por ahí no ser lindo Tenés que tener un poco De encanto No es Puede ser solo pijudo Hay que saber usar Hay que tener un encanto Y ser buen cogedor Y podés ser lindo Y tener una pijita de mierda Y ta Y alguna toxi Vas a levantar Este Pero Creo que en el mundo Hay más pijudos Que lindos Así que Vamos a ir por Por los pijudos ¿Coreano también? Si en el mundo Hay más pijudos Debería ir por los lindos Claro Me parece correcto Bien, bien coreano Claro Coreano Todo equilibrado DC O Marvel Ufff Ufff Este si fue complicado Lo voy a escuchar De ellos primero Lo tengo que pensar Lo tengo que pensar Marvel Yo ese que le está Ah si Marvel 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 a Spiderman ¿No? Si Yo te digo la verdad Este Batman Este Era de mis Este Superiores favoritos Desde siempre Y Ah Fuma Coreano Creo que lo hicieron En los noventas Este Ah La respuesta rápida Es Marvel O sea Creo que respuesta rápida Marvel ha roto El orto Mucho ¿No? Pero debo decir Que mis superiores preferidos Los tiene DC Ahora no No puedo negar Que Marvel es mejor O sea Si me ponés Todas las películas De Marvel Y de DC Hay unas de DC Que son sobresalientes Zarpadas De Joker Las de Batman De Nolan Hay un montón Hay una banda Y de hecho Las últimas que han salido Son muy buenas Por ejemplo La de Guardianes Digo Guardianes de la Galaxia Yo cualquier cosa estoy diciendo Suicide Squad La El reboot O la segunda Escuadrón suicida Creo que es zarpada Esa película Las mejores que he visto Así de superhéroes Au Me está dando un calambre En el pie Pero Pero Marvel Con Endgame Con Los Unvengers Creo que han hecho Un mejor laburo También Hay una ventaja Muy superior En cuanto a número de películas Marvel ¿Cuántas películas ha sacado? Marvel ha sacado Muchas más películas Que ese Eso le da ventaja Y si Marvel últimamente Yo te digo A mi Sinceramente Ya estoy harto De los superhéroes Yo quiero Que vuelva El cine Como era antes Que aparezcan Todos estos Tragavergas Ya estoy cansado Estoy cansado De ver a un boludo Corriendo con una escuda Otro volando Con jetpack Otro que saca La sal Ya me parece Ya es mucho Ya vuelva Como estaba antes Ya estoy harto O sea Al crear todo ese Universo Cinematográfico Y ojalá Ojalá en el futuro DC haga mejores películas Que Marvel Y rompan el orto Porque se merece Una rotura de ojete Marvel Se lo merece La primera fase De Marvel Estaba re buena No me jodas La primera fase Estaba buena Después se volvió Todo muy Muy para nenes Demasiado para nenes Y ya ahí No me está Agradando Últimamente No me ha agradado Creo que le sacaron Bastante ventaja Por más que Hay muchos superhéroes De DC Que están muy buenos Pero hoy Marvel Le rompe el culo Sin lugar a dudas Es verdad Bueno las últimas dos Van a esta Esta es para vos Sacarte una foto Con J.Low O con Camilo No sé quién es J.Low Pero me saco una foto Con él Aunque una foto Con Camilo Sería muy épica Yo creo que haría Que sacar una foto Con Camilo No porque me agrade Pero creo que una foto Con Camilo Yo y Camilo Sería una foto Muy épica Si bueno Sería Posta que sería Una foto muy épica Esta vez no paso Esta vez me elijo A Camilo No elijo No elijo Eso no se piensa Dos veces Y no 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 Con J.Low Y este Y no 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 sé Digo no Para quién es J.Low Porque eso también No sé Quién es No sé quién es No diría que le voy a meter Un manotazo en el orto Pero Este No sé Me le tiro un pedo al lado Viste Algo así Para que Ah Como un disgusting Pero para que Le vas a tirar Un pedo al lado ¿Qué te ha hecho? Para que le tiré Un pedo Así es A Camilo Se le tira un pedo En el pecho Viste Jugamos en competencia De pedo Jennifer López es Pero En serio No les creo No sabía que le decían así A ver Para Quiero ver Cómo está Jennifer López Actualmente Y está Está para Está Está Que le tiró un pedo En el pecho Viste Jugamos en competencia De pedo Que le tiró un pedo En la cara No sabés Tenemos gustos raros Acá No Igual me quedo con Camilo Sí Te quedo con Camilo Por la cara Yo Claro Jailo Jailo Pero Pero Camilo No Jailo No Tranquilo Que es una foto A mí me gusta Camilo Me gusta la música de él Yo soy fanático La cara De balanero Justo a él Le viene a decir eso Boludo Dijo fanático Dijo fan No, no No te creo Boludo Dijo fanático A mí me gusta Camilo Me gusta la música de él La cara Yo soy fanático De Camilo No ¿En serio? Nah Yo soy Yo soy el Presidente del Fanclub De Camilo De Corea Así que No te rías De Camilo No le creo Debo estar cagando Yo soy Yo soy El Presidente Del fanclub De Camilo De Corea No le gustó Nada Así que No te rías De Camilo ¿Esto? 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 ¿Esto es coreano? No me puede hacer No me puede poner Esa de Enconsejada Bueno Vamos con la última Empezamos con el coreano, coreano, ¿Latinas o asiáticas? ¡Latinas! No, pará, no sé. No, latinas, latinas. A ver, mi fantasía, mi fantasía son las asiáticas, lo debo decir, es mi fantasía. Nunca he estado con alguna. Es mi fantasía. Pero no, las latinas, boludo, no hay con qué darle, boludo. No, latinas toda la vida, boludo. Las latinas son pulposas, boludo. No, no, latinas toda la vida. Toda la vida latinas. Es que yo no tengo mucha experiencia con latinas, así que... Vos sos religioso o algo, porque no, tío. Vos sos de la gaja rusa. Vos sos de chiquitos de monja. Vos sos de los coreanos. No, no seas cabrón, no seas cabrón. ¡Qué trolazo! ¿Qué es eso, CDT? ¿Dónde están? ¿Mi CDC dónde están? CDT es cosa de trolazo. Que, digo, trolazo es, este... Che, este coreano, hijo de puta, no puede no saber lo que es CDT, boludo. Ya vas a ver cuando hagamos la sección trolazo si es que llegas aún. Bueno, eh... Me gustaría volver aquí, me lo paso muy bien. Papá, estás invitado a cualquier radiogarca, este... ¿Qué dice el chat? Vuelvo un día de esto de nuevo, dígame. Bueno, se comprometió el coreano y, este, hacemos... No esta vez, ¿sabes que me voy en nada? No, no se van, pero hacemos un sape o sape, te hacemos un este o este. Claro, sí, sí, por supuesto. Te dio muy bueno. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Latinas o asiáticas? ¿Asiáticas? Latinas, latinas. ¿Vana? Este... bueno, mi novia es latina y no, por ahí no representa latina, este, pero para... En lo que se refiere a pajas, este... A la mañana me gusta más latina y más a la noche, que estoy un poco más perverso, me tiro a una asiática. Hasta con la concha... Censurada y todo. Lo pillé, lo pillé. Qué inteligente, lo que es el chiste más inteligente es un guay. Son chistes de primera clase. Ustedes tienen el honor de escuchar chistes de primera clase del bananero, señores. A veces se me cae una, a veces. Lo que yo iba a decir es que las latinas, digo las latinas, las asiáticas te pueden hacer el... Ya me te cuidas, ¿sabes? Y yo creo que con eso, boludo, explotás en un mar de chére, te digo. Si te ponen a hablar así... Yo creo que por ahí mi fantasía va por ese lado, viste. El gemido, boludo, de las asiáticas son... Muy excitantes. Es verdad eso, boludo. Llamé te cuidas ahí. Uh, rompiste, rompiste. Es verdad, boludo, tenemos que reaccionarla jugando. Después voy a agarrar el Slenderman, podría ser. Eh, es verdad, a ver si ahora se van jugando de Dross, eh. Hace mucho... ¡SAPE! ¡SAPE! Se les quiere, señores. Yo me voy a ir despidiendo. Un beso y un abrazo a todos. Plantate la mierda, coreano. Muchas gracias, la verdad, coreano. Vos y Santi están siempre invitados acá. Así que... Andrés, tígame el cierre. Dale, salí. Ya terminaron, Sapa. No, no fueron tantos este o este. O sea... Si. Bien, 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 eh. Espectacular el coreano. Duro, duro. Duro, duro. Toma Andrés, este pucho lo dejó el coreano. No, 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 no. Porque, eh, eh, no sea más famoso. Lo vendemos en Ebay después. Si, se van, entonces para que me despido acá, ¿se van? No pasa nada, podemos hacer la despedida en... ¿Cuánto te van a hacer? ¿Cuánto te va? Pará, creo que tenemos algo para tirar Andrés. Sí, tengo algo muy cortito lo que pasa, pero... Tiralo dos veces. Dale. ¡Anoja, loquita! ¡Te presento! ¡La colección clásicos bananeros! ¡Dale, desfilá, bananita! ¡Jejeje! ¡Ahora, pero mirá! ¡Te pusiste bien como loquita, tu papija! ¡No me compraste esta viejita! ¡Anoja, loquita! ¡Te presento! ¡La colección clásicos bananeros! ¡Dale, desfilá, bananita! Creo que Coco está despidiéndolos. Se despide, se despide. ¡Muy bueno, boludo! ¡Muy bueno, muy bueno! El coreano loco, chabón, es un crack, eh. Me cae muy bien el coreano loco. Es una masa, boludo. Sí, boludo. La cara de Vanna fue un poema cuando el coreano dice que le gusta Camilo. Con la cara que puso el chabón. Tiene que volver a juntarse uno al coreano con él, eh. Se tiene que volver a juntar. Totalmente. la etc. Tiene que volver. Tiene que volver a juntar. Gracias por ver el video.